... Como siempre, en defensa de los derechos y en este día nos honran con su presencia También el director, si las responsables no pueden faltar, quizás escuchar la palabra de mi amigo. En nombre del comité organizador de la cabalgata de las mariposas y de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, para nosotras es un gran honor estar hoy aquí reunidos y dar la bienvenida a esta rueda de prensa para anunciar nuestra clásica cabalgata de las mariposas por la eliminación de la violencia contra la mujer. Agradecida como siempre del Ministerio de Deportes que abre sus puertas y siempre apoya esta iniciativa en procura de una cultura de paz y desarrollo. La cabalgata de las mariposas se realiza para la eliminación de la violencia contra la mujer en una ruta de historia, cultura, naturaleza y agradecemos el apoyo de la familia caballista del país que cada año se agrupa, cabalga para eliminar este gran flagelo que arroba nuestra sociedad. Esa es una actividad para disfrutar en familia en nuestra tierra de las heroínas y nosotros hacemos un llamado para invitar a todos los caballistas de nuestro país a que como cada año se den cita y que vengan a visitarnos en nuestra provincia. La provincia de Hermanas Mirabal tiene un largo recorrido de trabajar para la promoción de una cultura de paz y combatir la violencia de una manera distinta. Por eso cabalgamos en familia, compartimos como familia y por eso estamos tan agradecidos y agradecidas de todo el empresariado, las instituciones tanto públicas como privadas que cada año apoyan este magno evento que se ha convertido en el más grande de la familia caballista y que ya la provincia de Hermanas Mirabal pues espera con ansias. En esta ocasión lo estamos realizando en honor a la provincia de María Trinidad Sánchez pero sobre todo hacia el Festival Cultural Hermanas Mirabal. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Y ya saben, la cita es en Hermanas Mirabal el 1 de junio a partir de las 9 de la mañana pero ya nuestra directora técnica pues le estará ofreciendo más informaciones al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días señor viceministro Franklin de la Mota, buenos días a las compañeras del Comité Organizador de la Caballata de las Mariposas, amigos y amigas de la prensa. Para mí como coordinadora operativa del Comité es un placer estar aquí esta mañana. La Caballata de las Mariposas es un evento turístico de gran significado en el desarrollo de la provincia de Hermanas Mirabal. Este año está dedicado a la provincia María Trinidad Sánchez por los tradicionales vínculos de amistad y cooperación entre las dos provincias. Además la Caballata de las Mariposas como todos saben tiene su punto de reunión, de encuentro y salida en la Casa Museo de Hermanas Mirabal en Conjunco Salcedo. Y recorremos 18 kilómetros aproximadamente diversos puntos de cultura, arte y naturaleza. Muy buenos días, de verdad para el Ministerio de Deportes, para el Ministro Francisco Camacho y todo lo que componemos del Ministerio, que somos un equipo, aquí se trabaja en equipo. Nos sentimos altamente complacidos y bendecidos de que de una provincia tan querida como la hermana Mirabal y un evento tan importante que ya ustedes han hecho un punto de referencia a nivel nacional sobre la caballata que se hace, es algo muy significativo, ya que la violencia contra la mujer, ellas fueron la pionera, la que motivaron a este tipo de situaciones a nivel mundial, que fueron tomadas en cuenta el Día Internacional de la Mujer por las hermanas Mirabal. Y de verdad es una lucha que ellas lo hicieron en ese momento y ustedes han seguido la trayectoria. A través de la caballata tenemos que cabalgar todos juntos para que no haya un día más de violencia contra la mujer. Sobre todo tenemos que respetarlo en el hogar, comenzar desde la base fundamental que es la familia, a respetar las damas, las mujeres, las hermanitas, todos se van a respetar. Pero yo también quiero decirles que el día primero de junio el país entero va a tener los ojos puestos, las hermanas Mirabal allá en la provincia, en Conuco, como me dijiste que ella va a salir de allá, yo espero ir con mi familia, que son de allá también de Conuco, lo voy a acompañar ese día. Yo pensaba que eran menos kilómetros, 18 kilómetros de caballo para mí es mucho, pero lo vamos a hacer todos y vamos a compartir, vamos a tener un día de regocijo nacional, un día de recordar a las hermanas Mirabal, que las tenemos que recordar todos los días, porque son nuestras heroínas y dieron su vida por nosotros, por la República Dominicana, porque hoy hay un país democrático, un país libre, un país donde cada quien puede expresar lo que piensa. Ellas fueron unas personas que motivaron a que esto fuera una realidad hoy. De verdad, su sacrificio no fue en vano, cada día las respetamos y las honramos más con este tipo de eventos y con este tipo de jóvenes que están siempre motivando, ya no la conocieron, pero están viviendo lo que fue la historia de ellas. De verdad que sí, las felicito, el comité organizador, a todos los que lo componen y al pueblo de Salcedo que se prepare, porque la República Dominicana el día primero va a estar en Salcedo. Dios les bendiga, muchas gracias. De homenaje a las hermanas Mirabal. Muy bien, pueden sentarse ahora, señores de la prensa, si tienen alguna pregunta, alguna... Gracias a Rafael González, la vicepresidenta de la comisión de este gran evento que ya es parte de nuestra historia. Vamos a escuchar en un momento. Gracias. 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 Gracias.